Si quieres saber una pequeña reseña de autobuses tu FESA, quédate a ver este vídeo. Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo y como ya lo vieron en el título, les traigo una pequeña pero informativa reseña sobre autobuses tu FESA, así que sin más preámbulo, comencemos. En 1994 nace en Sonora Autotransporte tu FESA, desde el inicio su filosofía de un servicio puntual, cómodo y seguro, los fue colocando en la preferencia y gusto de sus clientes. Actualmente esa misma filosofía aunada a modernos autobuses, personal altamente capacitado, tecnología y avanzados sistemas, los mantienen siendo la empresa líder en autotransporte de todo el noroeste de México. Su actividad principal es el autotransporte de pasajeros, distribuyendo sus corridas a través de diferentes horarios y sucursales, bajo una línea de servicios para satisfacer así a todos los usuarios. Además, brindan un rápido y confiable servicio de paquetería y envíos en México, USA y otras partes del mundo, tienen una gran gama de servicios que se adaptan a las necesidades de todos sus clientes. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tu valioso like, además de comentarme qué tal te está pareciendo. Sus servicios son Ordinario, Plus, Tufesa, THC, Tufesa Internacional, Tufesa Gold, Clase Ejecutivo Internacional, así como Tufesa Platinum. Cuenta con programas de viajero frecuente, descuentos especiales, terminales exclusivas, venta por internet, renta de autobuses y como ya lo mencioné, paquetería. Y bueno amigos, hasta aquí esta pequeña reseña sobre autobuses Tufesa. Si te agradó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tu valioso like, así como comentarme qué tal te está pareciendo estos nuevos videos. Sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.